Bueno, primeramente agradecerle a Dios, al doctor Casabón, al cuerpo técnico por esta linda oportunidad nuevamente que me dan de regresar al equipo donde hice las cosas muy bien, donde tuve un paso importante, donde jugamos un torneo internacional y bueno, contento de nuevamente estar en esta hermosa institución, vengo a trabajar de la mejor manera para conseguir los objetivos que tenemos trazados sabemos la importancia que es este semestre para nosotros y bueno, esperemos que estemos a la altura de conseguir los logros que necesitamos vengo a aportar la experiencia que he tenido en los equipos que he estado, me contrataron porque saben que les puedo dar una mano en la parte ofensiva soy un jugador muy técnico, me gusta salir jugando con la pelota y bueno, esperemos trabajar de la mejor manera para que todo esto se nos vaya saliendo todo bien Contento, contento porque han sostenido varios jugadores con los que tuve la oportunidad de haber estado acá, me recibieron muy bien saben del trabajo bueno que tengo yo, saben de las características que pueden explotar en mí y bueno, esperemos estar a la altura de que todo salga muy bien un técnico que tiene hambre de gloria, un técnico que trabaja fuertemente, porque como te digo, sabemos los retos importantes que tenemos en este semestre que es clasificar y bueno, esperemos estar a la altura del profe para poder competir al 100% Es importante, es importante seguir teniendo los procesos, ya se conocen mucho los jugadores acá, se está trabajando para jugar más confianza que es lo que se necesita ahora, hay jugadores de mucha experiencia, mucho recorrido que llevan a los jóvenes por buen camino y bueno, hay un excelente equipo que esperamos que todo salga muy bien este semestre Fuertemente, estamos trabajando fuertemente, ahora ya no hay cero excusas, como te digo, sabemos la responsabilidad que asumimos este semestre sabemos que tenemos que clasificar, tenemos que darle una alegría a toda la hincha que siempre está apoyándonos que siempre están en el estadio y trabajaremos al 100% mejorando las cosas que tal vez el semestre pasado hicimos mal Es un equipo muy bueno, una ciudad muy futbolera, una ciudad que quiere ver al Deportivo Pasto nuevamente en las finales que anhela, por qué no tener una estrella, nuevamente estar en un torneo internacional entonces, es bueno la compañía de la hinchada nuevamente, que siempre ha estado con nosotros y esperamos nosotros estar al 100% para respaldarlos a ellos Hola, hinchada volcánica, les habla Gerson Malagón, contento nuevamente de estar en casa espero entregar el 100% de mí y los espero ver nuevamente en el Libertad apoyándolos Un abrazo y Dios los bendiga